Y ver tantos talentos, que mire, de verdad yo estaba ahí atrás y yo dije, oye, tengo que ponerme las filas. Yo te invito, si tú tienes un talento, hermano, lo desarrolles, te dirijas a los líderes de los diferentes departamentos, ellos te van a recibir. Y dediques tu talento al Señor, ese es el propósito de nuestra existencia. Amén. Y qué bueno que desde pequeño... Tanto es, las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, tú eres fiel. Tanto es, tú eres fiel. Santificado, tu nombre es, santificado es. Santificado, tu nombre es. Tu nombre es, tu nombre es, santificado es. Tu nombre es, santificado es. El cantante es, tu nombre es, tu nombre es. El cantante es, tu nombre es, tu nombre es. Santificado, tu nombre es, santificado 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 es.